Bueno, Johanna, ahorita que nos vamos al zoológico, te iba a hacer un juego a ti. Mira, aquí hay 20 dólares. Agárralo. Tú te los ganas esta vez, pero esta vez no me vas a ganar. Me apuestas 20. ¿Ya? Ya. Apuéstame 20 dólares tú. Si vas a jugar, si no, no me apuestas. O sea, yo de mi plata tengo que apuerte 20 dólares. Sí, 20, 20. Si es que puedes cumplir el reto. Ya. ¿Y ahí cuánto tienes? 40. Ya. Si tú te comes esos dos taquis. Sin hacer gestos y sin querer tomar agua, son tuyos. Si no, yo me llevo esos 20 dólares. Ya, vale. Y ahí están los dos taquis. Y todavía... ¿Que me comas los dos? Dos. No. Pero, no sé, pues si ya le aceptaste. Si no quieres, igual pierdes los 20 dólares. ¿Por qué mamá come dos taquis? Tú comiste ese día los taquis. ¿Pero es que este sí es el bien picante, pues? No. Uno nomás, ya. Uno nomás. Uno, uno. Dos. Me acabo la botella de agua que está ahí después de comérmelo. Pero tienes que aguantar y no hacer gestos. Uy, eso sí se lo ve bien picante. Güélelo. Yo no quiero. Ahí vamos a ver. Mira, para que veas que soy bueno, me como uno. No pica mucho. A ver, ¿tienes que comerte los dos o rendirte? No pica mucho. Ay, no. Ya, termina de comerte uno entonces. Solo uno comételo. Solo uno. Pero ayúdame, pues. No. Cómatelo tú solito. No, yo la mitad avanzo. No. Uno entero cómetelo. Cuarenta dólares, son cuarenta dólares. Tienes que avanzar a comértelos todos. Ya. Ya no. Dale. A ver. Un toque de limón y sal. Ya. Tienes que comer rápido sin descansar. No. El meridio está muy picante. Ya no, no. Ay, no, no quiero más. Cómete el último que sea. Te rindes, dame los cuarenta dólares entonces. No, no, no. Perdí. Recuperé mi veinte dólares. Ahí compré el agua, ¿no ves? No compraste vasitos. No, tómatelo ahí. Yo sabía que iba a jalar. No fueron, mi amor. No, yo no quiero comer. No, no, no. No fueron, mi dedo. Esto está demasiado picante. No, pues sería tú me diste unos menos picantes, Stefano. Yo soy el que me hagas de la boca. Está bueno, ¿verdad? Ya perdí, pues ya perdí. Bueno, señores, recupere mi 20 dólares. Yo sabía que no ibas a jalar vos. Sí sabías. Sí, yo sabía eso. Claro, porque este es que es picantísimo. Uy, no, no, ya no. Usted no van a comer los dos. Si no van a salir ni la mitad de uno, es que van a avancar con dos todavía. Esto está para cuando tomen, lo van con botanitas. Sí. Hacer como botanitas. Ahí sí. Ay, pero no. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No se te da lo picante? No, pues con el agua más, me pica más bien. Ay, no. ¿Qué ha de pasar? Ahí está, Ana, dame un guineo. Ay, como un guineo. Ay, no. Ay, ¿qué pasa?